Viene para toda la bandera, cumbiambera, sonidera Échale medio metro Échale medio metro Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbiambera, sonidera Así te la baila el famoso medio metro Pírate Póngale sabor medio metro Un saludo para toda la banda de Veracruz Que ya nos acompañan, que ya sea con nosotros Con esa canción vamos a saludar Para el México, el primo Foso Que ya llegaron, que ya nos acompañan Vaya, paca, vaya, paca Llegó el famoso Gustavo, Fosa Morrito, el Walsh, el Boris, Alexis, Miguelito Muriel, el Reyes, el Williams Que va en el Misco, Organización Estudiamante Antillano, allá está la victoria Puro, 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 pu Con esa canción saldamos, ya llegó el famoso John El famoso John Cena, allá de tu plan PINATA Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Hoy nomás, con esa canción saldamos Todo el barrio, todo el barrio inolvidable que ya no se acompaña Para pocos pero locos, pocos pero locos Todo el barrio, fantasma, hoy y siempre Desee, manatear PINATA Échale el medio metro, despeina la papa Irá mi Richard, irá el medio metro, irálo, irá el medio metro, irá Eh, 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 eh Que baile el medio metro, chorito el medio metro Eso, 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 eso Ándale Brian, ya te saca lambrando el medio metro Brian Eh, 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 eh Que baile mi Brian, toda la banda PINATA Aquí en Esmigilpa Vamos a hacer al famoso Matufar Desde Atlanta, Georgia Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Y toda la bandera Cumbiampera Sonitera Que la baila Que la goza Y en la pista Eh Toda la banda Ricky Lonchis Que la baila Que la goza Y en la pista Que la pista se destroza PA' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Todos los niños callejeros Allá ellos los bebén Allá de la deca Y en la pista Que baile toda la banda Así baila Esmigilpa Lidalgo Que baile el medio metro Échale Brian Échale Brian Ambiéntenle el pasito Del chamito mi Brian Eso, 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 eh, 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 eh Todo el baile de Ana Nicolás Los más chicos Saludos sonideros Son los calaverudos Es el mando far Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a ponerle sabor Vamos a saludar sonido Sonido Deliveri 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 Oh, pues Toda la banda Eh, 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 eh Y da, da Hoy nomás Con esa canción se vamos Eso sí que es del sonido Gaby Miss